Atención vecino, estafas virtuales. Hola cumpa, acabo de ver tu publicación en el Facebook, ¿tenés la compu todavía? ¿Me interesa? Yo te cuento, viste, no soy aquel, pero te puedo hacer una transferencia si vos querés y vos me mandas la compu. ¿Qué decís? A ver, pasame los datos de tu cuenta, así te mando la plata, el CBU y todo eso. Che, ¿sabés que ahí intenté hacer la transferencia, pero no me dejas porque es mucha guita y tu cuenta me sale bloqueada? Es muy raro, ahí averigué en el banco y me dijeron que yo tengo que pasar unos códigos así entra la plata. Tenés que irte hasta el cajero, avisame si podés ahora y te llamo. Así te hago la transferencia porque me interesa mucho lo de la compu. Hola, hola Fernando. Che, estoy en el cajero, ¿qué tengo que hacer? Agarrá, metí la tarjeta clave, entra donde dice otras operaciones, tiene que ser algo como solicitud o gestión de claves, algo así es. Sí, sí, ¿entró? Sí, sí, entra, entra, entra más, entra más. Me aparece que tengo que generar una clave. Sí, ahí pone el código, pone 4856, te va a salir un ticket después. Sí, sí. Puede entrar donde dice token, vuelta del token, pasame el nombre y número de usuario, así te puedo mandar la guita. Así hacemos la transmisión de la compuna, por todas. Ah, dale, dale, buenísimo. Ahí lo hago.